Muy buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Cabrales, soy abogado, docente en la materia de derecho aéreo, como materia aeronáutica. Me desempeño como docente justamente de la materia en la Corporación Educativa Indioamericana y en algunas otras escuelas de la ciudad de Bogotá. También soy abogado asesor en el Grupo de Normas Aeronáuticas de la Aeronáutica Civil y estamos hoy aquí para exponer un poco sobre las regulaciones aeronáuticas que están relacionadas con este curso de piloto para aeronaves no tripuladas, RPAs u AES. Vamos a dar inicio a este tema exponiendo brevemente un objetivo general para este curso, igualmente unos objetivos específicos que espero logremos alcanzar al final del mismo. Como primera medida, la finalidad es estudiar los aspectos más relevantes relacionados con las regulaciones aeronáuticas relativas a la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas conocidas en el grupo general como UAS. Parte de ellas son los RPAs o es un subgrupo de los UAS. Como objetivos específicos, la intención nuestra es que logremos contextualizar todo lo relacionado en este tema del ámbito regulatorio alrededor de la utilización de drones como parte activa del sistema aeronáutico mundial y que su utilización afecta la actividad de aeronáutica civil. Entendamos como aeronáutica civil la utilización de aeronaves con propósitos de transporte y finalidades distintas a las militares. Por supuesto, están tripuladas, están ocupadas por personas. Como segunda medida y como objetivo específico, poder analizar las circunstancias y condiciones que se requieren para operar de manera segura un dron en ese ambiente aeronáutico, es decir, sin ir en contravención de las normas vigentes. Por último y de manera general también, aunque es un objetivo específico, pero lo enmarcamos de manera general, es que podamos adquirir o mejorar nuestra cultura aeronáutica. Eso será muy útil al momento de utilizar los drones de manera cotidiana en nuestro ambiente laboral y profesional. Lo que vamos a ver a través de toda esta serie de videos y de nuestra materia de derecho aéreo, vamos a comenzar con unas generalidades que implican un rápido traslado histórico que explique de dónde viene el derecho aeronáutico, cómo se empezó a formar. Eso obviamente va de la mano de la historia aeronáutica mundial. Empezaremos con una definición del derecho aéreo y trataremos de comprender de la mejor manera esa definición. Pasaremos justamente en ese traslado histórico por una serie de convenios internacionales, algunos de ellos, llegando al más importante, tratado que hace que en el mundo exista una regulación estandarizada. Luego hablaremos un poco de autoridades aeronáuticas, pasando obviamente o hablando especialmente de la autoridad aeronáutica internacional, que es la que más nos interesa, que obviamente ha generado regulación respecto al uso de los drones, que es el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Luego hablaremos un poco del marco jurídico colombiano. En su momento también mencionaremos los reglamentos aeronáuticos de Colombia, para luego hablar del reglamento del aire y finalizar con un tema que puede ser de mucha importancia, que es el régimen sancionatorio. Es decir, qué le aplica a las personas que no cumplen la regulación. Como documentos de consulta, a manera de bibliografía y para que podamos adelantar de manera adecuada este ejercicio académico, tenemos el documento BASI 7300, que es el Convenio de Chicago. Una parte del Código de Comercio, es el título quinto, en su parte segunda, habla de la actividad aeronáutica, esa es nuestra legislación colombiana en materia aeronáutica. El documento BASI 119, muy importante, que es el manual de operación de RPAs, es un documento de la Organización de Aviación Civil Internacional, que contiene las, por el momento, las recomendaciones estipuladas por esta organización internacional respecto a la regulación aplicable al uso de RPAs. Debemos también consultar la norma RAC 91, siendo RAC Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, donde se encuentran las reglas generales de vuelo y operación, es decir, cuando hablemos del reglamento del aire, este es el documento base para ello. Dentro de ese RAC 91 está un apéndice, el apéndice 13, que corresponde a la última regulación expedida por la Aeronáutica Civil de Colombia, que es la resolución 4201 de 2018, que está regulando actualmente la operación de aeronaves no tripuladas en Colombia. Bien, sin más preámbulos, entonces demos inicio con este primer video a nuestra materia de derecho aéreo regulaciones para el programa piloto aeronaves no tripuladas RPAs. Gracias. Gracias.